Es el que no me dejó de ver. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gustavo Zuna. Y el día de hoy nos encontramos en el malecón de Mazatlán, en la avenida del mar. No estoy solo, estoy con... Magali Banda. Pero bueno, estamos esperando esto que es nuevo. Que se va a hacer durante el carnaval, que es un desfile de lanchas iluminadas. Que esperamos que se vean. Traemos un tripié y otro lente por si se necesita. Y bueno, pues a esperar y ya. Me llenaron al gozo. Hay luzes con corazones. ¡ bets la marcha! Sonocan. Sonocan. Concoño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.